Sea el espacio vectorial R3 con operación suma y producto, donde el cuerpo está en los reales, es decir, los elementos son reales. Es un subespacio vectorial de R3 este conjunto B doble. Para ello vamos a cumplir estas tres condiciones. Para que B doble sea subespacio, debe cumplir primero que sea diferente de vacío, así que empezamos con esa parte. ¿Cómo demostramos que es diferente de vacío? Pues hay que encontrar un elemento que le pertenezca. Cualquier elemento. A ver, por ejemplo, voy a ayudarme de esta condición. Fíjense que cuando X, si X fuera 2, acá el valor absoluto sería 2, así que Y podría ser 2, también menos 2, pero voy a llamarle 2. Así que X sería 2, Y2, del Z no me dicen nada, así que le puedo poner cualquier valor. O sea, no está condicionado para el Z. Así que, ¿2,2,3 satisface la condición? Sí, ¿verdad? Porque cuando reemplazo el X acá el 2 y en el Y el 2, valor absoluto de 2 es valor absoluto de 2. Y como satisface esta condición, este punto está en B doble. Y como hay un elemento en B doble, que decimos que B doble es diferente de vacío. Ya está. Ya hemos cumplido la primera condición. Ahora viene la segunda condición. ¿Qué dice la segunda condición? Dice que dado dos elementos en B doble, la suma también debe estar en B doble. Así que vamos a colocar dos elementos en B doble. ¿Cómo son los elementos en B doble? Ah, son de esta forma, así que de esa forma también debo colocar. Voy a llamarle X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, que está en ese B doble. Pero me dicen que coloque dos elementos, así que voy a colocar acá otro. X sub 2, Y sub 2 y Z sub 2, que pertenece también a B doble. Listo, ya hay dos elementos que puse en B doble. Ahora, ¿qué significa en la primera que pertenezca a B doble que satisface esta condición? Es decir, X sub 1 igual, o sea, el valor absoluto de X sub 1 es igual al valor absoluto del Y sub 1. Ya está. O sea, es lo mismo, pero con sub 1. Pero acá hay otro. Como esto también pertenece a B doble, entonces va a satisfacer que el valor absoluto de X sub 2 es igual al valor absoluto de Y sub 2. Ya está. Ahora me dicen, tengo que demostrar que la suma está en B doble, así que voy a sumar. Sumaré por acá. Ahora voy a sumar al otro lado. Acá con su valor absoluto, acá también con su valor absoluto. Ahora, nos fijamos que ha salido diferente a lo que nos dice la condición, ¿verdad? En la condición, por acá, nos dicen que toda esta parte tiene que estar encerrada con valor absoluto. Igual, y acá toda esta parte tenía que estar encerrada con valor absoluto. Pero en cambio acá, hay valor absoluto acá y hay valor absoluto acá. No está un valor absoluto encerrando a toda esta parte. Así que, este es un indicio que no va a ser cumplido la condición 2. Es decir, si encontramos dos puntos que sumados no cumple esta condición, entonces ya no se cumple la segunda condición. Ello se llama contraejemplo. Vamos a buscar un contraejemplo que me ayude a verificar que no se cumple la condición Y. Porque recuerden, en la condición 2Y dice, para todo. Así que si consigo dos elementos que no cumplan esto, ya queda invalidada, ¿de acuerdo? Así que, voy a imaginarme acá un punto que tenga esta forma. Por ejemplo, 2,3, menos 2. No un punto cualquiera, sino un punto que pertenezca a B doble. Es decir, que cumple esta condición, que el valor absoluto del primero sea igual al valor absoluto del segundo. Ah, ya, pero acá no cumple, ¿verdad? Porque el valor absoluto del primero es 2, el valor absoluto de 3 es 3, así que no son iguales. Así que, voy a cambiar este ejemplo, o este punto. ¿Qué tal si pongo el 2 acá? Y acá, cualquier valor, por ejemplo, menos 1. Ahora sí cumple, ¿verdad? Valor absoluto del primero es 2, valor absoluto del 2 es 2, así que sí se cumple. Ahora, voy a imaginarme otro punto, porque tiene que ser dos puntos. Por ejemplo, el menos 1,1,3, por ejemplo. A ver, ¿cumple o no cumple la condición para estar en B doble? Valor absoluto de X, es decir, valor absoluto de menos 1 es 1. Ahora acá, valor absoluto de Y, o sea, valor absoluto de 1 también es 1, así que sí cumple la igualdad. Así que, pertenece a B doble acá, pertenece a B doble por acá. Ahora, vamos a ver si la suma está o no está en B doble. A ver, sumamos. 2 y menos 1 suma 1, 2 más 1, 3, menos 1 más 3, 2. Ahora, ¿este punto estará en B doble o no estará en B doble? Para estar en B doble se tiene que cumplir esta condición nada más. A ver, valor absoluto de X, a ver, valor absoluto de 1 por acá. Valor absoluto del segundo elemento, es decir, de 3 por acá. Valor absoluto de 1 es 1, valor absoluto de 3 es 3, así que ha salido diferente. Así que, la suma, la suma no pertenece a B doble. Entonces, coloco acá. No pertenece a B doble. Así que, habíamos definido dos puntos en B doble y llegamos a que la suma no esté en B doble. Entonces, no se satisface la segunda condición. Porque tiene que satisfacer para todo, ¿de acuerdo? Y esto fue lo que nos dijo allá. Es muy probable que no se cumpla la segunda condición. Y eso ya lo hemos comprobado con el contraejemplo. Así que, la pregunta era, ¿es un subespacio? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque ya no cumplió la segunda condición. Y ya no hay necesidad de probar la tercera. Ya falló la segunda, así que, no es. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.